El Deportivo Marquense Femenino goleó 5 goles a 1 a Malacateco Femenino en juego jugado a puerta cerrada en el Estadio Marquésar Ensenada. Gracias a Dios se dio esa victoria que lo necesitamos y la golea también, verdad que ahorita por la posición que está pasaríamos al segundo lugar, entonces es muy importante para nosotros. ¿Crees que el rival fue el que ustedes esperaban o fue un rival que facilitó la llegada y la anotación de los goles? Pues en unos momentos nos facilitaron, verdad, pero en unos momentos ellas sí jugaron bien y ellas tenían también probabilidades de anotar goles, pero cuando se puede se da. El cuadro de Maracateco Femenino no logró mostrar un buen nivel de juego ante las felinas. Un poco difícil, ¿no? El clima igual nos afecta un poquito, somos de un clima con mucho sol, ¿no? Pero pues aún así se dio la entrega. Lamentablemente el marcador no fue a nuestro favor, pero se disfrutó del partido, se disfrutó y pues no puedo decir nada más, ¿no? Ni hablar de lo interior, ¿no? De lo que hubo en el partido, pero pues nos sentimos bien. Realmente no conformes con el marcador, pero eso nos enseña a seguir trabajando. Quizás estábamos muy presionadas y queríamos hacer todo al mismo tiempo, entonces, y lo digo por mí también, porque pues yo cometí un error ahí abajo y pues costó un gol, entonces este... Y me incluyo porque también tenía esa presión, ya después ya nos fuimos calmando un poco, pero pues quedamos a deber mucho. Bueno, definitivamente un encuentro difícil, ¿qué piensas del rival? Muy buenas jugadoras, este... Pues todas creo que ya se conocen y ya cada quien sabe su posición, quién es la que va a pasar y quién va y entonces este... muy buen fútbol. Las felinas han logrado sumar puntos en las dos últimas jornadas, donde lograron seis puntos. Ahora, a saber cuál es la determinación, si se continúa jugando o se suspende el torneo clausura 2020. Reportan Vilmer Fuentes y Neri Orozco.